Y una vez más, con este solo, famoso banda, el que hace los éxitos, y tiene besos, con Hidalgo, hasta con Ericu, y gózalas. Y las escrituras suenan, con mi compadre Chimino, en Baja San Luis Corzo, y en Blasque, en Houston, Texas. Y yo, no conocía, tan mal, la única sensación, oh, sé que te amo, oh, sé que poco a poco yo, te fui adorando, oh, Oh, sé que te amo, eres mi vida, eres mi sol, eres el aire, oh, respiro yo. Eres mi vida, mi vida, eres mi sol, eres el aire, oh, respiro yo. Y poco a poco yo, te fui adorando, así como tú, me encanta. Y poco a poco yo, me fui adorando, oh, mi alma, mi corazón, soy para ti. Y que se escuche, con Pepino Travieso, hasta Anderson, Indiana, y Marisela, de Brooklyn, New York. Y una vez más, Gonzayla, hasta el Estado de México, y Carnitos, el Águila. Eres mi vida, eres mi sol, eres el aire, oh, respiro yo. Y eres mi vida, oh, eres mi vida, oh, eres mi vida, oh, eres mi sol, eres el aire, oh, respiro yo. Y poco a poco yo, te fui adorando, a alguien como tú, me encanta. Y poco a poco yo, te fui adorando, hoy, mi alma, mi corazón, soy para ti. Y poco a poco yo, te fui adorando, hoy, mi alma, mi corazón, soy para ti.